Todo lo sabes, todo lo conoces, mi Dios Padre. Y aún allí, cuando estaba Adán y Eva, mi Dios, intentando esconder su pecado, aún cuando estaban allí, mi Dios, escondiéndose detrás de los matorrales, mi Dios, escondiéndose de tu presencia, mi Dios, tú ya lo sabías todo, Padre, ya lo sabías todo. Por eso, mi Dios, venimos ante ti con transparencia, venimos ante ti con un corazón transparente, mi Dios, delante de tu presencia. Y nos presentamos ante ti en esta hora, a decirte, mi Dios, háblanos, mi Dios, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has planeado en esta hora, conforme, mi Dios, a lo que tú quieres con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, les bendigo en esta hora, con la misericordia, el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a empezar este tiempo de mensaje, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo en esta hora, para compartir contigo que has decidido y has dispuesto tu corazón para venir a escuchar la voz del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque esta palabra es para todos los que se disponen. Y yo le ruego a Dios que en su misericordia aún toque los corazones de todos aquellos que aún les cuesta disponerse a correr a la presencia de Dios. Dios, porque hay multitudes, multitudes que están allá afuera distraídos, hay multitudes que han decidido poner su corazón en muchas otras cosas. Pero yo te bendigo a ti, bendigo tu vida y tu corazón, porque has dispuesto de tu tiempo, has dispuesto aún en contra de tus emociones, de tus sentimientos, te has dispuesto para venir a buscar la palabra poderosa de nuestro Dios. Dios, y Dios me recuerda en esta hora, que Él honra al que le honra, Él honra al que le honra. Y si tú le honras a Dios con tu vida, con la obediencia, prestando atención a su voz, Dios va a honrar tu vida. Dios va a honrarte de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a empezar este mensaje y el Espíritu Santo de Dios viene a hablarnos de algo que es muy importante en este tiempo. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en este tiempo. Pero para este tiempo, Dios nos ha llamado. Para este tiempo, Dios está convocando. Dios está convocando. Por eso, hay un pueblo que está atendiendo al llamado de Dios. Que el Espíritu Santo quisiera que fueran muchos los que atendieran su llamado. Pero muy tristemente, el Espíritu Santo se contrista. Porque muchas veces ese llamado solamente lo atienden unos pocos. Unos pocos. Porque aún cuando Dios ha determinado a hablar en este tiempo, aún hay corazones endurecidos. Corazones de piedra. Corazones que no han querido escuchar la voz de Dios. Que no han querido. Pero rogamos a Dios que su misericordia alcance a todas esas vidas, así como nos alcanzó a nosotros. Y ahora nosotros hemos sido transformados en su presencia. Y ahora nosotros tenemos una semilla que Dios puso en cada corazón. Una semilla que está creciendo, que está germinando, que va a reverdecer y que va a dar su fruto a su tiempo. Va a dar su fruto a su tiempo. Por eso vamos a disponer el corazón para que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir avanzando por una serie de versículos que el Espíritu Santo me daba esta mañana para compartir en esta reunión con su amor, con su misericordia. Y dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. Ese es el propósito de nuestro Dios, que todos nosotros tengamos vida en abundancia, en abundancia. Y aquí en este versículo vemos un contraste del bien y del mal. Porque por un lado vemos la oscuridad, vemos la maldad, lo que es la intención de las tinieblas, que es hurtar, matar y destruir. Pero por el otro lado vemos la luz, vemos la luz de Dios, que es el propósito de Dios de traer vida a tu vida. Y recuerdo que hace unas semanas el Espíritu de Dios me hablaba aún por una niña. Y Dios me sorprende cada vez más porque Dios obra de maneras misteriosas. Dios obra en su multiforme gracia. Se me acercaba una niña de 7 años y empezó a hablarme de una manera tan madura que yo me sorprendí. Pero al mismo tiempo reconocí que era Dios el que me estaba hablando. Y a través de esa niña, el Espíritu Santo me decía, en esta vida solamente hay dos caminos. Uno malo y uno bueno. Pero está en las personas, en la decisión de cada persona, decidir qué camino tomar. Y esta niña me decía esto. Y yo me sorprendía porque yo sabía que era el Espíritu de Dios. Hablándome a través de aquella niña de 7 añitos. El Espíritu de Dios me daba hoy esta palabra y me decía exactamente lo mismo. Hay dos caminos. Tú decides cuál tomar. Pero hay algo que sí debes ser consciente. De que si tú tomas el camino malo, van a venir consecuencias. Y las consecuencias están aquí plasmadas. En Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, que muchas cosas de las que Dios te ha dado se van a perder. Muchas cosas de las que tú tienes en esta vida van a empezar a morir. Si tú te decides por el mal camino. Por las malas decisiones. Y vas a entrar en un tiempo de destrucción. De destrucción. Que eso es lo que el enemigo quiere para esta generación. Que eso es lo que el enemigo quiere hacer en este tiempo. Por eso hay una gran responsabilidad en cada casa. De instruir a los jóvenes con ejemplo. Por el buen camino. Por el buen camino. Hay una responsabilidad en nosotros. De que nosotros tengamos ese testimonio vivo y eficaz. De lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. De que cuando ellos vean algo en nosotros. Ellos quieran anhelar eso. Anhelar eso. Pero si ellos nos ven a los amargados. Si ellos nos ven a nosotros todo el tiempo en mal genio. Van a decir, no, pues así yo no quiero. No quiero buscar a ese Dios que tú buscas. Pero si te ven gozoso. Si te ven lleno de paz. De amor. Si te ven allí. Fortalecido y fortalecida. Entonces esta generación va a anhelar eso que tú tienes. Que es el buen camino. Ese camino donde Dios quiere darnos abundancia de vida. Abundancia de vida. Porque aún nosotros muchas veces hemos cometido muchos errores. Por eso Dios nos está trayendo un arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Para entrar en esa transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces, aún hasta nosotros, ministrando. Muchas veces compartiendo la palabra de Dios. Muchas veces en nuestro corazón a veces hay amargura. Muchas veces en nuestro corazón a veces hay dudas. Pero ya Dios no quiere más eso. Porque una de las maneras. Dios me está hablando en este momento. Y me dice, yo atraigo a esta generación con cuerdas de amor. Y tú que me estás escuchando. Eres una de esas cuerdas de amor. Una de esas cuerdas de amor. Que Dios quiere utilizar para atraer a esta generación. Algo que tenga mucho más peso. Que lo que los está trayendo hacia el mundo. Porque ahorita estamos siendo bombardeados por muchas cosas. A nivel mundial. A nivel mundial. Muchas cosas. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta hora. Por eso yo quiero que nos detengamos un momento a pensar. Y a reflexionar en lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos en esta hora. Porque dice la palabra de Dios. Hay dos caminos. Hay dos caminos. Tú debes escoger. Tú debes decidirte. Tomar una decisión radical. Radical. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Y dice la palabra de Dios ahí. Hay un ladrón por un lado. Que quiere acabar con tu vida. Que quiere acabar con tu vida. Pero yo te digo una cosa. Ese ladrón muchas veces no es como tú piensas. Porque tú piensas que un ladrón muchas veces te va a llegar con una máscara. Te va a llegar con un arma amenazarte. Pero este ladrón que habla la palabra es muy astuto. Es muy astuto. Muchas veces se te va a presentar como luz. Porque dice la palabra. Que Él quiere ser luz, pero Él no es luz. Él no es luz. Por eso el Espíritu Santo viene a abrirnos los ojos. Viene a abrirnos los ojos. Y hay muchas cosas que a nosotros nos satisfacen. Y por ahí ya entra. Nos nos satisfacen. Y por ahí ya entra. El enemigo a engañarnos. Porque el enemigo no te va a engañar a ti con algo que a ti no te guste. El enemigo te va a engañar a ti con algo que a ti te guste. Cuando llegó allí la serpiente. Cuando estaba allí dentro del paraíso. Y eso cuando yo digo dentro del paraíso. Eso es algo que a mí me extremece. Porque muchas veces nosotros pensamos que el enemigo está fuera de la iglesia. Y muchas veces Satanás aún está dentro de la iglesia. Porque si nos damos cuenta aún en el paraíso. La serpiente estaba dentro del paraíso. Dentro del paraíso. Y se acercó allí a donde estaba Dan y Eva. Y la serpiente empezó a utilizar lo que a Eva le gustaba. Le empezó a encantar los sentidos. Los sentidos. Y Eva empezó a ver aquella fruta como algo tentador. Como algo que ahí ella decía. Wow. Tienes razón. Vamos a probar de aquella fruta. Vamos a probar de aquella fruta. Y fue allí donde Satanás se presentó como luz. Pero no era luz. No era luz. Y con ese engaño que entró allí a apelar a los sentidos de Adán y Eva. Fue que trajo destrucción. Destrucción. Trajo destrucción. Y empezó a robarles lo que Dios les había entregado. Lo que Dios les había entregado. Por eso, pensemos por un momento, mis amados hermanos y hermanas. Yo quiero que tú pienses en dos o tres cosas que a ti te satisfacen. Y Dios sabe qué cosas te satisfacen a ti. ¿Quién de nosotros puede engañar a Dios? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, a mí se me acercaban. Aún mis amigos me decían, tú eres cristiano. Yo les decía, sí, yo soy cristiano. ¿Qué piensas de Dios? Dios es mi todo. Dios es mi todo. Yo decía eso de palabras. Pero dentro de mi corazón, habían muchas cosas que a mí me gustaban. Y que yo sabía que yo podía cambiar la presencia de Dios por cualquiera de esas cosas. Por cualquiera de esas cosas. Por un plato de lentejas. Muchas veces cambiamos la presencia de Dios. Por un simple plato de lentejas. Pero yo te digo, tal vez tú estás pensando, no, a mí no me gustan las lentejas. Pero por eso el Espíritu Santo nos está diciendo, piensa en dos o tres cosas que a ti te satisfacen. Que a ti te satisfacen. Hay muchas cosas que a nosotros nos satisfacen humanamente. Muchas cosas que nos hacen sentir bien. Que muchas veces pensamos o hay una sensación de que de cierta manera nos estamos sintiendo completos. Cuando hacemos eso que tú estás pensando, que tú dices, bueno, yo voy a detenerme aquí un segundo y voy a pensar, ¿qué cosas me satisfacen a mí? Y vamos a leer un texto que es muy conocido, muy conocido, que el Espíritu Santo quiere que compartamos en esta hora. Ahora, todos nosotros hemos leído este texto muchas veces. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Había un reconocimiento en este hombre. Le llamó bueno porque había sido testigo de todo lo que Jesús había hecho. Y dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Había como un anhelo en su corazón de tener esa vida que Dios estaba prometiendo. Porque era un hombre que reconocía que Dios había venido para dar vida y vida en abundancia. Y había un anhelo en aquel hombre. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Entonces aquí viene el Espíritu Santo a decirnos a nosotros, a esta generación. ¿Has guardado mis mandamientos? Tal vez muchos de nosotros hemos dicho, sí, amén. Yo he guardado tus mandamientos. He buscado tu presencia. Me he humillado. He hecho muchas cosas para ti. Entonces les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Llamarás a tu hijo como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido estos mandamientos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos esforzado por decir, padre, yo no me quiero desconectar de tu iglesia, tu congregación. Yo no me pierdo ni un servicio. Tal vez yo voy y busco a los pastores, busco de una u otra forma. Entonces yo creo que sí he cumplido con tus mandamientos. Y dice la palabra de Dios. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. Es decir, que este era un hombre que no llevaba un día, dos días, ni siquiera meses, esforzándose por agradar a Dios. Esforzándose por cumplir algo que estaba estructurado en su mente. Pero todos sabemos que Dios es experto en romper estructuras. Dios es experto en quebrantar todo lo que ya está estipulado y ya está pensado humanamente. Y este hombre se acercó allí a Jesús y empezó a decirle, padre, yo he hecho todo lo que tú me estás diciendo. Todo lo he cumplido. Todo lo he cumplido. He amado a mis hermanos. Me he cuidado del falso testimonio. He honrado a mi padre y a mi madre. No he robado. No he matado a nadie. He cumplido lo que tú me has dicho. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Pero lo que él no se esperaba era que en ese momento descendiera la luz del Espíritu Santo de Dios. Y cuando desciende la luz del Espíritu Santo de Dios, todo lo que está oculto sale a la luz. Todo lo que está oculto sale a la luz. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser justo, si quieres ser recto delante de los ojos de Dios, prácticamente le estaba diciendo, tú eres justo ante tus ojos. Tú eres justo de acuerdo a tus pensamientos. Pero ahora yo te voy a decir, si tú quieres ser justo y recto delante de los ojos de Dios, anda y vende lo que tienes. Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. Aquí Dios le estaba revelando una condición del corazón a este hombre. Una condición del corazón que él antes no había reconocido. Que él antes tal vez pensaba para sí mismo. Yo soy un hombre recto. Yo soy un hombre correcto delante de Dios. Pero ahora tú has venido a decirme algo que me falta. Algo que me está faltando para poder agradarte. Para poder agradarte. Yo me conecto a todos los servicios. Yo oro. Yo ayuno. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y dice la palabra de Dios. Dios, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Se fue triste. Porque se dio cuenta que eso que Jesús le había mostrado satisfacía su vida. Satisfacía su vida hasta tal punto que no podía renunciar a ello. Que no podía dejarlo. No podía dejarlo. No podía dejarlo. No podía dejarlo. Antes que negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús. Por eso el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora. Y allí, en lo profundo del corazón de aquel hombre, Dios le permitió ver que lo que él estaba sintiendo en su corazón, el problema no era la riqueza. El problema no era el dinero. El problema era el corazón. El corazón. Era la condición de su corazón. Y muchas veces dentro de nuestro corazón hay muchas cosas que están escondidas. Y que Dios quiere cambiar. Que Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere sacar todas esas cosas que están en tu corazón. Que Dios quiere realmente hacerte una mujer, un hombre, un joven, una jovencita, recta delante de los ojos de Dios. Y dentro del corazón de aquel hombre, había una adicción. Una adicción. Que a pesar de que él venía durante tantos años con ese anhelo de servirle a Dios, había una adicción en su corazón que de cierta manera le impedía lograr el propósito por el cual había sido llamado. Una adicción. Por eso esta palabra se llama adicciones. Tenemos adicciones en nuestro corazón. En nuestro corazón. Muchas de las adicciones son muy notorias. Muy notorias. Nosotros sabemos que hay adicciones en el mundo. Por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, la droga, la marihuana, la cocaína. La adicción a los casinos. Porque desafortunadamente muchos han caído allá. La pornografía. Son adicciones que muchas veces nosotros las conocemos, las conocemos, pero el Espíritu Santo me llevaba a analizar otras adicciones que muchas veces que muchas veces no son tan visibles, pero que están en el corazón, que están en el corazón. Ahí, en lo natural, hay muchas adicciones, pero en el espíritu y en el corazón hay otras. En lo natural, ya las hemos mencionado. El alcohol, la droga, la pornografía. En lo natural, también hay mucha adicción a los fármacos. Y aún dentro de la iglesia, muchos de nosotros sentimos un dolor de cabeza. Ya queremos comernos toda la droguería. Queremos ir a la droguería y depender de un medicamento. Y nos volvemos adictos. Adictos a un medicamento. Adictos a un medicamento. Adictos a un medicamento. Adictos a un medicamento. Sin necesidad. Porque tú vas a depender solamente del Dios que te dio la vida. Del Dios que te dio la vida. Y dice la palabra de Dios, estamos aquí analizando las adicciones. Las adicciones. Hay un análisis de lo que es una adicción basado en la medicina. Pero nuestro Dios también nos habla de las adicciones en su palabra. En la medicina, nos dice que las adicciones, basado en estudios médicos, una adicción es un trastorno cerebral. Es un trastorno cerebral. Es decir, que prácticamente se considera como una enfermedad. Como una enfermedad. Es decir, que si nosotros somos adictos a algo y dependemos de ese algo que no es Dios, quiere decir que hay algo que no está bien en nosotros. Es un trastorno cerebral que se da después de experimentar los efectos que tiene el organismo. Como una sustancia, puede ser una sustancia, puede ser una conducta o puede ser una emoción. Una emoción. Y va generando dependencia progresivamente. Progresivamente. Quiere decir que una adicción no se crea de la noche a la mañana. Se crea con hábitos repetitivos. Es decir, que si nosotros, aquel joven rico, llegó a esa condición porque desde un punto en su vida empezó a alimentar esa adicción. Poco a poco pasaban los días y seguía alimentándola hasta tal punto que llegó a depender de eso. Que cuando Jesús se lo encontró y le dijo, tienes que dejar eso, le costó la vida. Le costó porque estaba tan acostumbrado a vivir de esa manera que cuando vino Jesús a confrontarlo, no fue capaz. Prefirió seguir viviendo su vida, alimentando sus adicciones. Alimentando sus adicciones. Hay diferentes tipos de adicciones. La palabra de Dios nos habla de las adicciones también. En diferentes partes. Pero hoy vamos a leer un versículo que nos habla de eso. De lo que es la adicción. Una adicción que muchas veces está dentro del pueblo de Dios. Dentro de esta generación y que Dios quiere hacernos libres. Libres. A través de su verdad. Por eso Dios nos está trayendo la verdad de la palabra. Porque tú vas a conocer la palabra de Dios. Y la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad te hará libre. Te hará libre. Y dice la palabra de Dios en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, Dios te permite muchas veces hacer muchas cosas. Así como lo permitió con Saúl, con David, les permitió hacer muchas cosas. Porque Dios no es un Dios que impone. Dios es un Dios que quiere que su pueblo se acerque voluntariamente. Voluntariamente. Dios no le impuso a David caminar recto. Dios no le impuso a ustedes ir hasta Egipto y liberar allí el pueblo. Dios siempre quiso que aquellos varones y mujeres de Dios lo hicieran voluntariamente. Voluntariamente. Por eso yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana. Si tú estás buscando la presencia de Dios voluntariamente. Sin que nadie te lo diga. Sin que nadie te lo imponga. Sin que venga el pastor o la pastora a decirte, por favor, congréguese. Si tú lo haces voluntariamente, eres un bienaventurado de Dios. Eres un bienaventurado de Dios. Porque tú no estás esperando que alguien te lo diga. Tú te dispones y tú dices, yo tengo que ir a buscar a mi Dios. Tengo que correr a sus brazos. Tengo que correr a su presencia. Le necesito como el agua que bebo todos los días. Le necesito en mi vida, en el nombre de Jesús. Por eso aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. Dios no te va a imponer. Acuérdate, hay dos caminos. Uno bueno y uno malo. Si tú quieres, tú puedes tomar el camino malo. Pero acuérdate de estas palabras. No todas las cosas te convienen. No todas las cosas van a traer paz a tu vida. No todas las cosas van a traer ese amor y esa satisfacción a tu corazón. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí está lo que Dios nos dice de las adicciones. Tú puedes probar muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas. Pero ten cuidado. Porque tu vida no puede ser dominada por ninguna de esas cosas. Por eso el Espíritu Santo ponía en mi boca el pensar y meditar en tres cosas que te satisfacen. Tú puedes satisfacerte de muchas cosas. Pero ten cuidado que esas cosas no dominen tu vida. No dominen tu vida. Que terminen apartándote del camino de Dios. Porque así sucedió con aquel joven rico. Lo que él tenía en su corazón. Dominaba su vida. Dominaba su vida. Hasta tal punto que él dijo no. Yo prefiero seguir por mi camino. Antes de renunciar a esto. No pudo tomar una decisión. Él quiso seguir consintiendo lo que venía alimentando durante años. Era adicto. Era adicto. Era adicto. Era un joven rico. Pero lo malo no era la riqueza. Lo malo era la adicción. La adicción que él tenía. Y hay unas adicciones que son muy comunes en este siglo XXI. Que son muy comunes. Pero muchas veces estas adicciones que yo te voy a nombrar. No se ven naturalmente como adicciones. La sociedad natural no las cataloga como adicciones. Pero el Espíritu de Dios sí las cataloga como una adicción. Por eso hay que estar abiertos con nuestros oídos y con nuestros ojos. A lo que el Espíritu Santo nos dice. Porque tú estás en el mundo pero no eres del mundo. Tú no le perteneces a este mundo. Tú le perteneces al Dios que te dio la vida. Y hay muchas adicciones que no se catalogan como tal. Y no se reconocen como tal. Pero que están destruyendo nuestras vidas sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Están destruyendo nuestras vidas. Sin darnos cuenta. Una de las adicciones que el Espíritu Santo viene a mencionarnos. Es desafortunadamente. Y muchos de nuestros jóvenes. En esta generación están cayendo en esta adicción. Y son los celulares. Y la tecnología. Los celulares y la tecnología. Hoy día. Hay muchas personas. Tú te das cuenta aún dentro de la congregación. No pueden dejar su celular para nada. No lo pueden dejar. Están allí chateando todo el tiempo. Aunque cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Aún hay muchos que tienen una adicción al celular. Tienen una adicción a la tecnología. He visto muchas personas. Que compran el último celular. Duran solamente dos meses con ese celular. Y entran en esa adicción de querer comprar otro más nuevo. Y así se pasa en la vida. Porque entran en un consumismo. Entran en el afán de la vida. En el afán de la vida. Y Dios no quiere eso para nosotros. Es una adicción. Pero el mundo no la cataloga como una adicción. Porque aparentemente. Pareciera que no fuera a destruir tu vida. Pero la está destruyendo lentamente. Porque una de las cosas que no se vuelven a recuperar en la vida es el tiempo. Y hoy día. Hay muchos adolescentes. Muchos jóvenes. Que gastan horas y horas. Invertidas y mal gastadas. En sus celulares. En sus celulares. Por eso yo le pido mucho a Dios. Que aún me dé sabiduría con mi hijo. Que me dé sabiduría con mi hijo. Porque yo no quiero. Que esta adicción. Entre al corazón. De esta generación. Porque esta generación. Tiene que ser una generación que marque la diferencia. Que marque la diferencia. La palabra de Dios dice. Que se conviertan ellos a nosotros. No nosotros a ellos. Pero nosotros nos dejamos llenar la cabeza. De ese consumismo. De ese consumismo. Muchas personas. Se dejan llenar la cabeza. De tantos pensamientos y ataques del enemigo. Y no se dan cuenta que es el enemigo. Y empiezan a querer gastar su dinero. En cosas. Que no. Que ni siquiera aprovechan. Pero tienen una adicción. A estar comprando cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo quiero ir al centro comercial. Quiero comprar. Quiero comprar. Quiero comprar. Y compran y compran. Y muchas veces hasta tienen que endeudarse. Endeudarse. Y lo que hacen es llenarse de deudas innecesarias. Innecesarias. Que Dios no quiere eso. Para este pueblo. Ni para esta generación. Porque nosotros tenemos que ser un pueblo que camine en sabiduría. En sabiduría. No nos podemos dejar influenciar de los medios de comunicación. Que el que tenga. Que el que realmente vale. Es el que tenga el último portátil. El que tenga el computador más caro. El que tenga el carro más caro. El que tenga el celular más costoso. Pero ese es el mundo. Nosotros no podemos. Dejarnos llevar. De la corriente del mundo. Lo que son las redes sociales. TikTok. Instagram. Facebook. Selfies. No sé si te hayas dado cuenta. De que aún. Personas cercanas a nosotros. No pueden vivir sin tomarse una selfie. Hacen cualquier cosa. Y tienen que publicarlo en las redes sociales. Porque desafortunadamente. El mundo tiene que vivir de apariencias. De apariencias. He conocido muchas personas. Que publican. Fotos con sus familias. Todos felices. Pero cuando yo voy y hablo con esas personas. Tienen una tristeza tan profunda. Tienen un vacío tan grande. Que yo me doy cuenta. Y el Espíritu Santo me dice. ¿Te das cuenta? Lo que son las redes sociales. Las redes sociales son apariencia. Pura apariencia. Por eso esta generación. Y este pueblo de Dios. No podemos vivir de apariencias. No podemos vivir de apariencias. Todos tienen que ver lo que yo estoy haciendo. Que si estoy viajando. Todos tienen que saber que estoy viajando. Que si estoy. Que si me gané un premio. Todos tienen que saber que me gané un premio. Porque yo estoy buscando ser popular. Famoso. Y nosotros sabemos que Jesús. Hacía totalmente lo contrario. Jesús se iba lejos de la multitud. Porque la palabra lo dice. Él se iba lejos de la multitud. Y aún muchos de los que él sanaba. Les decía. Por favor. No le cuentes a nadie. Dios te sanó. Pero no le digas a nadie. Porque Jesús no buscaba esa popularidad. Jesús no buscaba ser famoso. Jesús tenía un propósito mucho más profundo. Mucho más trascendental. Que era rescatar tu vida. Era venir y dar su vida por ti. Por ti. Por eso el enemigo quiere destruirte. Quiere que tú sigas con esa adicción. Con esa adicción que el Espíritu Santo quiere quitarte. Para que tú seas libre. Para que tú seas libre. Dios no quiere que nosotros vivamos en la vanidad de este mundo. En la vanidad de este mundo. Así como habla el libro de Eclesiastes. Todos nosotros sabemos que todo lo que tú quieras saber de la vanidad. Está en el libro de Eclesiastes. Pero también. En esta cita que el Espíritu Santo me regalaba. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Dice la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda. Por vana gloria. Antes bien con humildad. Con humildad. Dios quiere en este tiempo un pueblo humilde. Dios decía. Sed mansos y humildes. Sed mansos y humildes. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Como superiores al mismo. Pero desafortunadamente. Hoy aún dentro del pueblo de Dios. Queremos pasar por encima de nuestros hermanos. Queremos muchas veces. Aún hasta nuestras propias palabras. Hay orgullo. Cuando yo digo. Yo llevo 50 años en el Evangelio. Yo ya me sé todo esto al derecho y al revés. Yo ya fui y volví. Mientras que tú apenas llevas 3 años. Tanto orgullo. Tanta vanagloria. Pero la gloria del hombre es como la flor. Que en la noche florece. Y en la mañana se marchita. Por eso nosotros tenemos que estar pegados a lo que realmente importa. A lo que realmente importa. Nada de lo que hagamos. Lo hagamos por vanagloria. Nada mis hermanos. No nos contaminemos. De lo que este mundo te ofrece. No te contamines. De lo que este mundo. Te está ofreciendo. Así como Daniel. Daniel fue un profeta. Que él tomó la decisión. La determinación. De decir no. Yo no me voy a alimentar. De la comida del rey. Así como dicen Daniel. Capítulo 1. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón. Así como el Espíritu Santo. Quiere que tú propongas en tu corazón. En esta hora. Propone en tu corazón. No contaminarte. No contaminarte. Por más tentadora que parezca la comida. Del rey. Por más tentadora que parezca la comida del mundo. Propone en tu corazón. No contaminarte. Ni del vino que te embriaga. Ni de la comida. De la comida que te contamina. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto. El jefe de los eunucos. Que no se le obligase a contaminarse. Porque a ti nadie te obliga. A que tú te contamines con la comida del mundo. Muchas veces nosotros tomamos esa decisión. Aún allí en la intimidad de nuestras casas. Decimos. No. Yo voy a hacer esto. A mí nadie me está viendo. Nadie me está viendo. ¿Quién me va a ver? A mí solamente me importa. Tener una apariencia dentro de la iglesia. Cuando estoy allí en el servicio. Que me vean todos bonito. Decorado. Bien vestido. Pero cuando voy a la intimidad. Hago otras cosas diferentes. Y prefiero correr detrás de mi adicción. Prefiero seguir alimentando mi adicción. Con este tema de adicciones. Se podría escribir todo un libro. Pero el Espíritu Santo ha venido a hacernos un resumen. De lo que es las adicciones del pueblo. Las adicciones del pueblo de Dios. Por eso no te contamines. Amado hermano. Y amada hermana. De lo que el mundo te ofrece. Hay otra adicción que la palabra de Dios nos habla también. Vamos a intentar avanzar un poco más rápido. Porque hay muchas cosas que hablar de esto. Pero pues el tiempo va pasando. Adicción al dinero. La adicción al dinero. Dice la palabra de Dios. Que el amor al dinero es la raíz. Es de todos los males. Dios nos está diciendo que el dinero es malo. Y ahí muchas veces nosotros entramos en la religiosidad. Dice hermanito. Usted tranquilo. No trabaje. Empobrezcase que a Dios le gusta así. No. Eso es pura religiosidad. Aquí Dios nos está hablando de una condición del corazón. Porque yo he conocido mucha gente. Que ha sido bendecida naturalmente. Pero que tienen un corazón hermoso para Dios. Y aún hasta nosotros mismos. Nosotros mismos hemos sido testigos de muchas cosas. Como también he visto gente que no tiene riquezas. Pero tienen un corazón tan contaminado. Que desagrada totalmente a Dios. Por eso Dios nos está sacando de toda religiosidad. Aquí la palabra de Dios dice. El amor al dinero. Es decir, una condición en el corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta es una adicción. Y aquí el Espíritu Santo nos quiere aclarar algo que es muy importante. La adicción al dinero es una adicción que no solamente se da en personas que tienen dinero. Sino que también se dan personas que no lo tienen. Yo sé que ustedes se están preguntando. Pero ¿cómo así que el amor al dinero se dan personas que no tienen dinero? Y así es mis hermanos. Hay un profundo deseo. Un profundo deseo. Que nos carcome el alma por conseguir las cosas hasta tal punto que perdemos la paz de Dios. Y la vida se nos va en deseo. Y sin darnos cuenta, estamos amando las cosas que no tenemos. Que ni siquiera tenemos. Pero tenemos un deseo tan profundo que nos está carcomiendo el alma. Perdemos la paz. Nos llenamos de ansiedad por no tener lo que desearíamos tener. Por no tener lo que desearíamos tener. Perdemos la seguridad. Perdemos la seguridad. Por eso no te afanes. Porque así como Dios nos ha dicho. ¿Por qué te afanas? ¿Acaso no cuido yo los pajaritos de los árboles? ¿Para que tú te afanes? ¿Para que pierdas la paz? ¿Para que te llenes de ansiedad? Tenemos que descansar en Dios. Y salir de todas estas adicciones que el Espíritu Santo nos está hablando. El que ama el dinero, así como dice Ecclesiastes capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no saciará fruto. No sacará fruto. Y eso está muy relacionado a lo que Dios nos dice. Insaciable es el corazón. Insaciable es el corazón. Nosotros podemos tener muchas cosas. Y bendito sea Dios si Él decide bendecir tu vida naturalmente. Yo bendigo tu vida. Porque Dios quiere bendecirte aún hasta en lo natural. Pero que tu corazón solamente dependa de Dios. Solamente dependa de Dios. Solamente de Él. Por eso Pablo era muy, muy directo. Cuando él decía, yo sé vivir en la riqueza. Pero también sé vivir en la pobreza. Sé vivir en la salud. Pero también sé vivir en la enfermedad. Porque Pablo había pasado por todas estas circunstancias. Él tuvo mucha riqueza. Tuvo mucho dinero. Tenían muchos que le seguían. Pero también llegó a un punto. Donde Dios lo llevó a no tener nada. Y en esas circunstancias Dios le enseñó. A depender solamente de Él. Y a no dejarse llevar de la vanidad de este mundo. Hay otra dicción. Que también es muy sutil. Y es la adicción. A la televisión. La adicción. A las novelas. A las series. Netflix. Y no estoy diciendo que sea malo. Ver Netflix. Porque vuelvo a decirlo. Tenemos que saber. Discernir. Saber discernir. Porque yo les cuento algo mis hermanos. Aún hasta Dios. Y el Espíritu Santo. Me ha hablado. Por medio de películas. Que él me ha llevado a ver. En Netflix. Y en medio de la película. He tenido que sacar una hoja. Y empezar a notar todo lo que el Espíritu Santo. Empieza a decirme. Porque él tiene una manera de hablar. Tan particular. Que él no se vara de ninguna manera. Cuando él quiere hablarte. Te habla de cualquier manera. Pero esta adicción. Esta adicción. Es cuando tú ya quieres. Solamente invertir tu tiempo en esto. He visto personas. Que muchas veces no pueden despegarse del televisor. Se les pasa la vida. Se les pasa la vida. Y el tiempo que podían haber invertido. En la presencia de Dios. Llenándose del Espíritu. Revivando los dones. Prefirieron malgastarlo. Allí. Donde el Espíritu Santo de Dios. Les había dado otra instrucción. Y hay otra adicción. Que también es muy común. Y lo he visto mucho. En la juventud de este tiempo. Y es el sueño. Amar el sueño. Por eso la palabra de Dios. Nos dice. Que hay que despertar. Hay que despertar. Muchos de nosotros. Nos encanta el sueño. Pero el sueño. Puede volverse una adicción. Una adicción. Aún hasta las escuelas. Que Dios me ha llevado. Los colegios. Donde Dios me ha llevado a enseñar. He visto como entran adolescentes. Y se pasan toda la clase durmiendo. Toda la clase durmiendo. Yo les digo. Pero que le está pasando a esta generación. Que les está sucediendo. Que les está sucediendo. Por eso. Nosotros tenemos que. Empezar a despertar. Y empezar a ser conscientes. De todo lo que el Espíritu Santo. Nos está hablando. Y el sueño se relaciona muchísimo. Con la pereza. Con la pereza. Y Dios nos habla mucho de la pereza. En la palabra. Por ejemplo. Si vamos a Proverbios. Capítulo 6. Versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Ve a la hormiga. Oh perezoso. Mira sus caminos. Y se sabio. La cual no teniendo capitán. Ni gobernador. Ni señor. Ahí Dios nos está hablando otra vez. Muchos de nosotros. Tenemos que tener un capitán. Tenemos que tener un señor. Un gobernador. Un pastor. Que esté encima de nosotros. Diciéndonos. Ovejitas de Dios. Por favor. Corran. Congreguesen. Joven. Jovencita. Corran. Que hoy es el culto de los jóvenes a las 3 de la tarde. Tenemos que muchas veces tener un capitán. Pero Dios nos está diciendo. Mira ese ejemplo de las hormigas. Que no tienen ni capitán. No tienen gobernador. No tienen señor. Prepara. Pero se preparan para. Se preparan en el verano. Preparan su comida en el verano. Y recogen en el tiempo de la ciega. Para su mantenimiento. Para su mantenimiento. Por eso nosotros no podemos ser adictos a la pereza. Tenemos que ser diligentes. Por eso Dios nos decía. Que es necesario que aún con más diligencia. Atiendas a este llamado. Con más diligencia. Dice la palabra de Dios. Vamos a continuar avanzando. Hay muchas cosas que hablar de las adicciones. Pero vamos a ir avanzando. Porque el Espíritu Santo quiere. Darnos a entender muchas cosas. Que están dentro del corazón. Dice aquí uno de los puntos que el Espíritu Santo me daba. Va de esta mañana. La adicción. Hay otro tipo de adicción. Que es la adicción a un sentimiento. A un sentimiento. Somos esclavos de los sentimientos. Amado pueblo de Dios. Esclavos de lo que sentimos. Adictos de lo que sentimos. Nos dejamos llevar de emociones. De sentimientos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Que hay una esclavitud. Hay una adicción. Por ejemplo. El auto pesar. La autoconmiseración. Pobrecito yo. Yo necesito más que todos. Yo no soy digno de haber nacido. Nadie me quiere. Yo no sirvo para nada. Todo lo que hago me sale mal. Yo vivo enfermo todo el tiempo. Todo lo que hago se arruina. Eso es una adicción. A un sentimiento. Y somos cautivos de ese sentimiento. Somos cautivos de ese sentimiento. Y muchas veces. Se refleja. En nuestras palabras. En nuestras palabras. Aquí. En palabra de vida. Hablamos muy bonito. Pero cuando estamos allá. Con esas personas cercanas de nuestra familia. Es donde sale a relucir. Lo que está escondido en el corazón. Y empezamos muchas veces a maldecir. Empezamos a expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios quiere que tú sepas. Que hay poder en la palabra. Hay poder en tus palabras. Hay poder en tus palabras. Proverbio capítulo dieciocho. Versículo veintiuno. Dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Impresionante. Esta palabra. Si tú te das cuenta. Dios creó todo por su palabra. Por su palabra. Cuando Dios le dijo a Ezequiel. Haz que esos huesos recobren vida. Vida. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Dijo profetiza. Le estaba diciendo. Habla. Habla. Le estaba diciendo. Bendice a esos huesos secos. Bendícelos. Porque hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra que Dios pone en tu boca. En tu boca. Por eso aún hasta esta semana. Dios utilizaba la palabra. La predicación del pastor Edgar. Cuando decía el Espíritu Santo. De nosotros no pueden emanar dos aguas. Una dulce y una amarga. Nosotros tenemos que ser rectos delante de Dios. Rectos delante de Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir que todo lo que tú digas. Todo lo que tú estás diciendo. Va a venir a ti como un torrente. Y te va a arrasar. Porque va a venir fruto. Y ya sea. Para bien o para mal. De acuerdo a lo que tú hables. De acuerdo a lo que tú digas. Por eso este sentimiento de autopesar. De autoconmiseración. De que pobrecito yo. Tiene que salir de nosotros. Ya no más. Esto en el pueblo de Dios. Confiesa bendición. Confiesa que tú eres sano. Que tú eres. Que tu familia es para Dios. Confiesa en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a profetizar en la palabra de Dios. De la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Confiésalo con fe. Con fe. Porque todo aquel que cree. Verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Porque hay un propósito que Dios tiene contigo. Hay un propósito que Dios tiene contigo. Y esta. Este sentimiento de autoconmiseración. Lo tenía aún hasta el cojo de la hermosa. Allí en Hechos. De los apóstoles. Porque si ustedes se dan cuenta. Este cojo iba allí. Se ponía en la entrada del templo. Y empezaba a pedir limosnas. Limosnas. Él parecía que le gustara. Estar allí. En la entrada del templo. Que ni siquiera entraba a la presencia de Dios. Sino que se quedaba en la entrada. Se quedaba allí en la entrada. Como produciendo el pesar en las personas. Para que le dieran esa limosna. Esa limosna. Hasta que llegó la presencia de Dios. A su vida. Y le dijo. Ya no más. Ya no vas a estar allí más postrado. Ya no vas a estar allí. Más. Arrodillado. En esa situación. Ya no vas a ser más adicto a ese sentimiento. Ya no vas a ser más adicto a esa emoción. Vas a salir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando Dios le habló. Este cojo. Empezó a saltar. Empezó. A llenarse su corazón de gozo. De gozo. Y su vida fue transformada. Fue transformada. Porque él se dio cuenta. Que había sido adicto por un sentimiento. Y una sensación por muchos años. Pero vino la presencia de Dios. Y lo liberó. No solamente lo liberó. De sus piernas. Del mal que había en sus piernas. Transformó su corazón. Su corazón. Y su corazón fue limpio. Fue limpio. Para que él fuera verdaderamente libre delante de Dios. Delante de Dios. Y hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo. Nos puede hablar. A través de todas esas palabras. Voy a saltarme. Una parte del mensaje. Que le pido al Espíritu Santo. Que nos dé el tiempo. Más adelante. Para seguir compartiendo. Sobre este mensaje. Que es las adicciones. Te voy a hablar de una adicción. Que es muy peligrosa. Muy peligrosa para el pueblo de Dios. Ya para ir terminando este mensaje. Y es la adicción a una persona. La adicción a una persona. Eso se llama idolatría. Idolatría. Nosotros no podemos estar dependiendo. Nuestra paz. Nuestra estabilidad sentimental. Nuestra estabilidad emocional. Como seres humanos. No puede depender de una persona. Tu vida. Debe depender solamente de Dios. Depender solamente de Dios. Hay personas que se pueden convertir. Como en una droga para tu vida. Si tú lo permites. Si tú lo permites. Hay personas que no pueden muchas veces. Vivir sin ver a ese alguien. A ese alguien. Y yo te quiero mencionar. Una historia muy triste que tú ya conoces. Y es la vida de Eli. Eli idolatraba a sus hijos. A sus hijos. No le importaba si sus hijos estaban mal delante de Dios. Pero él tenía más puesto el corazón en sus propios hijos que en lo que Dios le estaba diciendo. Y llegó a idolatrar tanto a sus hijos que el propósito de Dios se perdió en su vida. Y murió desnucado. Murió desnucado. Cuando llegó la noticia de que sus hijos habían fallecido. Habían fallecido. En medio de una guerra. En medio de una guerra. Por eso Dios quiere librarte a ti. De esta adicción. Que es la idolatría. La idolatría. No dependamos de carne y sangre, amado pueblo de Dios. Dependamos de nuestro Dios en totalidad. En totalidad. Y con esto no estoy diciendo que no ames a tus hermanos. Que no ames a tus hijos. Ámalos. Ámalos. Haz todo lo que esté en tus manos para bendecirlos. Pero que tu corazón y tu vida dependan de Dios. Dependan de Dios. Porque si tú dependes de una persona vas a perder la paz. Si tú dependes de un pastor, de una pastora. Muchas veces vas a encontrarte en el camino. Con que tenemos fallas, errores. Nosotros los seres humanos, mis amados hermanos y hermanas. Cometemos muchos errores. Y ya hemos visto esto muchas veces. Muchas veces. Han habido iglesias completas. Donde han puesto sus ojos en un hombre. En un hombre. Y cuando aquel hombre cayó. Toda la iglesia se fue al piso con aquel hombre. ¿Por qué? Porque tenían puestos más sus ojos en un hombre. Que en la poderosa presencia de Dios. En la poderosa presencia de Dios. Por eso este tiempo tiene que ser diferente. Este tiempo tiene que ser totalmente diferente. Por eso el Espíritu Santo viene a exhortarnos. Viene a hablarnos al corazón. No pongas tu mirada donde no tienes que ponerla. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. En el que permanece para siempre. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Acepta este consejo que el Espíritu Santo viene a traer a tu vida el día de hoy. Acepta este consejo porque es de sabios vivir del consejo de Dios. Es de sabios vivir del consejo de Dios. Vamos a terminar leyendo Proverbios 19, 20 para la gloria de Dios. Proverbios. Vamos a ir a la palabra para terminar este mensaje. Proverbios 19, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez. Por eso, pueblo de Dios, generación de Dios, escuchemos este consejo que el Espíritu Santo viene a darnos en esta tarde. A darnos en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Y renuncia a toda adicción que haya en tu corazón. Tú sabes cuál es tu adicción. Tú lo sabes. Y Dios ha encontrado corazones que aún dependen de muchas cosas. De muchas cosas. Dependemos de tantas cosas para tener una posible satisfacción. A causa de un vacío que tal vez tenemos. Pero ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Solamente Dios puede llenarte. Solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente en su presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso damos gracias a nuestro Dios en esta hora. Por permitirnos escuchar su voz. Por permitirnos escuchar el consejo. El consejo que viene de la boca de nuestro Dios. El consejo para que nosotros podamos empezar a caminar en libertad. Para que nosotros podamos ser verdaderamente libres delante de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo tu vida en esta hora. Bendigo tu vida, mi amado hermano y hermana. Bendigo tu casa. Bendigo tu corazón. Tu ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y acuérdate de estas palabras. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No digas que no puedes. No digas que no puedes. Que ya estás cansado. Y que ya estás cansada de caminar. Con esa carga. Con ese peso. Todo lo podemos en Cristo. En Cristo. Es en Él. Es en su presencia. Es en ese nombre que es sobre todo nombre. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre poderoso de Jesús. Y siento la presencia del Espíritu Santo. Que va contigo en esta hora. Por eso acude al consejo de Dios. Y acude a la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias por ver el video.